Hola a todos, bueno, acabo de encontrar a este perro en Zandenitz Parece un perro zombie Vamos a acariciarlo a ver si hace nuestro amigo Easy Easy Hey, boy Hello, boy Ben, Ben, Ben Es como un perro Hey, boy Excuse me Hello Funny way to amuse yourself Que perro más raro, eh Está como desnutrido Creo que va a... Easy, easy, easy Creo que va a plantar un truño ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ataca, ataca, ataca Le llamaremos Chucky Ataca, Chucky Puede que nos enseñe algo Vamos a seguirle Nos está guiando a algún sitio Quiere entrar ahí Chucky, ven aquí, Chucky Aquí tiene que haber algo Porque el perro nos ha dicho que aquí hay algo Hueso Oh, Dios santo Chucky Chucky, estoy aquí Vamos a decirle que entre por aquí Eh, ven, ven ¿Estás bien, boy? No, parece que él se queda aquí No Han matado a Chucky Chucky, espérame Chucky Bueno, ya tenemos perro Un saludo chavales Hasta ahí el estereo raro Chau, chau Chucky 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 Chucky